Les quiero decir como preparo mi shampoo, tienes que tener el shampoo por lo menos a la mitad Y ya cuando lo tienes a la mitad, le vas a poner un ingrediente Para que tu pelo se mantenga limpio, brilloso, te crezca y se te haga bien bonito el pelo con esto Solamente ocupas shampoo, yo utilizo este, del shampoo que sea, yo utilizo este Y vas a ocupar baking soda Si llegas a tener caspa, te va a ayudar con la caspa O, o, omitan el ruido de la aspiradora Y te va a crecer el cabello con esto, super bueno, super recomendado Yo lo uso y de verdad que me, me mantiene mi pelo bien bonito Aparte que te brilla el pelo super chingón Y este es para que te crezca el pelo también este shampoo Ok, también lo voy a hacer con este Eh, este también lo voy a preparar ahorita Eh, eh, para las personas que tienen el cabello super ceboso Se los recomiendo, les voy a dejar el cabello super bonito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!